Durante este periodo vacacional y tras la reactivación económica que tuvo lugar después de dos años pandémicos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas, Francisco Flores, informó que el sector restaurantero y el de artesanías fueron los que reportaron mayores ventas. La Cámara de Comercio, tenemos bastantes afiliados en el centro histórico, los cuales estuvieron con gran afluencia y algunos nos comentan que sus ventas, sí había mucha gente, pero sus ventas se mantuvieron, no crecieron. Pero como son 230 giros diferentes, a algunos les fue bien y otros no estuvieron el resultado esperado, pero al final es una muestra para reactivar nuestra economía en la Semana Santa y sobre todo continuar con esta reactivación para todos. Tenemos reportes de los que están afiliados a la Cámara, a los que están algunos restaurantes del centro histórico y tiendas de artesanías y tiendas de recuerdos. Son los que tenemos ahí con reporte que les fue mejor. Hay otras áreas donde, pues obviamente porque estaban alejados del centro histórico, donde son unas actividades, pues el repunte no fue tanto. Por otra parte, el presidente informó que ha crecido el número de afiliados a este organismo. En este primer trimestre del año se reportan más de 4 mil comercios afiliados. Sí, hace dos años teníamos 4 mil afiliados, el 2020 cerramos con 7 mil, el 2021 lo cerramos con 8 mil 200 y ahora nosotros la estrategia que se hace es, esa afiliación es de enero a diciembre, todos los días, de lunes a viernes, y por ejemplo ahorita ya vamos en 4 mil y todavía no vamos a la mitad del año. Entonces, pues esperemos superar los números de los años pasados. Con imágenes de Elia Sersoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.